El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. En Vega de Alatorre, 26 grados, se prevén algunas nieblas durante la madrugada y al amanecer del día de mañana. Pero sobre todo, hacia la tarde del jueves en el norte de Veracruz, ya se prevé un evento de norte que irá intensificándose a rachas frescas a fuertes. Y además, para el jueves en la tarde y noche habrá aumento de nublados, condiciones para lluvias y un notable descenso de las temperaturas, principalmente el viernes. En el puerto de Veracruz y Boca del Río, una máxima en los 26 grados, con algunas neblinas al comenzar la mañana, el resto del día con cielo despejado a parcialmente nublado. Para miércoles y jueves, 27-28 grados en máxima. Pero el viernes, otro evento de norte con velocidades fuertes. En la región montañosa central para Jalapa, 19 grados en máxima para el día de hoy. En Orizaba, 21 grados. Y en Córdoba, 22 grados. Nieblas y llovizlas nocturnas. El viernes, otro marcado descenso de las temperaturas hacia la cuenca del Papaloapan. Las temperaturas, en general alcanzando los 27 grados en máxima, con cielo despejado a parcialmente nublado. Se prevén nieblas y neblina durante la madrugada y al amanecer del miércoles. Pero la condición también va a variar. En la noche del jueves 20, con aumento de nublados, lluvias, un marcado descenso de la temperatura, sobre todo en el transcurso del día viernes 21, cuando también se registrarán vientos del norte y del noreste con fresca velocidad. En la zona de los Tuxtlas, en Catemaco, Santiago y San Andrés, la máxima para este día en los 24 grados, algunos nublados. Al comenzar la mañana, nubosidad que irá disminuyendo. Se prevén nieblas durante la noche y hacia el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Chuapas, Agua Dulce. Máximas para el día de hoy en 26 a 27 grados, con cielo parcialmente nublado. También para el viernes se prevé cambio atmosférico con un evento de norte fuerte, aumento de nublados y lluvias. Todo esto es consecuencia o será consecuencia de que precisamente el jueves 20, desde temprano, un frente frío de moderada extensión y desarrollo, que estará ingresando a la porción noroeste del Golfo de México, va a recibir de manera similar a lo que ha ocurrido con los anteriores frentes fríos o líneas frontales, un vigoroso impulso desde una masa de aire polar continental proveniente del norte y del noroeste de los Estados Unidos. Y esto va a establecer para el litoral veracruzano durante la tarde y noche del jueves y también durante el viernes 21, una pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas que va a ocasionar vientos del norte con velocidades fuertes sostenidas en 45 a 55 kilómetros por hora y rachas en 65 a 75 kilómetros por hora, por lo que es recomendable volver a tomar medidas de prevención para la navegación marítima menor desde el mediodía del próximo jueves. Son condiciones atmosféricas que evidentemente traerán marcado descenso de temperaturas como les he comentado sobre todo el día viernes 21, tanto en regiones montañosas como en la zona de costa y por ello a mantenerse debidamente abrigados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 18 de enero de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia. Gracias por ver el video.